Yolanda Montes nació en Estados Unidos y a los 15 años de edad fue contratada para hacer una gira por Tijuana y Mérida, los dos extremos de nuestro país. Desde entonces México es su patria y en ella encontró el éxito artístico y el amor. Cosechó buenas amistades, tuvo dos hijos y ha dedicado su larga vida al arte. Con una enorme vitalidad y talento Yolanda Montes llegó a ser conocida como la mejor bailarina de América. Obligada por su representante eligió Tongo Lele como nombre artístico y resultó tan llamativo y exótico como su propia belleza. El éxito llegó pronto. El cine, el teatro y el cabaret acaparaban su tiempo. Su nombre llegó a otras latitudes donde se reclamaba su presencia. En Cuba su éxito fue tal que debió abandonar México por tres años para deleitar al público que noche a noche abarrotaba el Tropicana. Los públicos europeos se rindieron ante su belleza y su talento. Yolanda Montes vivió su adolescencia en México sin apenas darse cuenta de que era una estrella y sin buscar la notoriedad o la fama. Su profesionalismo, su entrega, su trabajo constante y su pasión por la danza rindieron frutos y en el México de la segunda mitad del siglo XX se convirtió en un referente del mundo del arte y la bohemia. No era extraño verla rodeada de artistas e intelectuales que la adoptaron porque descubrieron en ella la inteligencia de una mujer que además llevaba el arte en las venas. Le invito a conocer más de la vida de la señora Yolanda Montes. Yolanda Yvonne Montes Farrington, conocida en el mundo artístico como Tongo Lele, nació en Spokane, Washington, Estados Unidos en 1932. A los 15 años visitó una agencia de artistas en San Francisco, California porque quería convertirse en bailarina profesional. Poco tiempo después viajó a México para presentarse en Tijuana y Mérida y nunca más se fue. Enamorada de su alegría y el colorido de nuestra patria, Yolanda Montes, cuya máxima alegría era bailar, decidió probar suerte en todos los escenarios. Su habilidad en la danza, su belleza y su personalidad contribuyeron a su éxito. Fue tal que poco tiempo después de haber llegado a nuestro país, debutó en el cine con la película La mujer del otro. Después vendría Nocturno Amor y han matado a Tongo Lele por mencionar las que filmó en solo un año. Participó en 25 películas en las que alternó con figuras como Pedro Infante y Germán Valdés Tintán. Hay que mencionar que el cine no le atraía mucho porque la alejaba de los escenarios donde se sentía verdaderamente libre. El arte corre por las venas de Yolanda Montes. Prueba de ello son las crónicas de sus exitosas presentaciones en los más diversos escenarios del mundo, lo mismo en América que en Europa o Asia. Sus presentaciones en México congregaban a los grandes públicos, lo mismo que a los artistas e intelectuales de la época que disfrutaban de su belleza y su danza. Rodeada de artistas, Yolanda Montes pudo con el tiempo descubrir también su talento para las artes plásticas. Incluso llegó a montar exposiciones con pinturas y esculturas de su autoría. Es difícil de explicar, pero si no me divierto yo bailando no bailar. Entonces para mí bailar era divertido. Y porque yo no hacía rutina, yo tenía marcas nada más. Si yo hacía una seña me cambiaba el ritmo, pero mientras tanto yo bailaba libre. Yolanda Montes, conocida como Tongo Lele, es sin duda un símbolo del México nocturno de la segunda mitad del siglo XX. Fueron los años en los que surgió la llamada generación de la ruptura en el arte que se oponía al llamado arte militante. Fue también una época en la que coincidieron grandes escritores, dramaturgos, pintores, escultores, artistas y cineastas. Era un México, dicen algunos, convulso intelectualmente, aunque estable. Fue en ese mundo en el que florecieron los grandes centros nocturnos y los teatros de revista. En ese mundo en el que triunfó Yolanda Montes, Tongo Lele. Concentrada en su cuerpo, en el siguiente movimiento, en su danza, jamás se permitió un coqueteo con el público, lo que le ganó el favor de las mujeres y la convirtió en un reto para los hombres. Y sin buscarlo, como ella dice, alcanzó la fama gracias a que logró hacer aquello que la apasionó desde sus primeros años, bailar. Yo tenía creo que 13 años, 12, 13 años. Estaba en la casa de mi abuela, que era parte tahitiana. Entonces ella tenía sus discos tahitianos, pero nadie los podía tocar. Entonces, un día yo estaba sola y yo los saqué para escucharlos. Yo sabía bailar, quizás porque veía películas, porque ella no bailaba. Digo, estaba ya grande. Era algo así que yo dije, esto es para mí. Entonces yo tenía 15 años y fui a entrevistarme a una agencia de artistas en San Francisco. Y me pidieron que pusiera un leitardo, salí y me dijeron, ¿Quieres empezar hoy? Y digo, sí. Entonces llamó mamá, voy a empezar hoy. Pero era un ballet en el Joe DiMaggio Club. Bailamos un baile hawaiano y una tahitiana que estaba, una tahitiana con su esposo que estaba ahí, me llamó si yo quería ir a estar en un show tahitiano. Necesitaban gente. Y yo decía, sí. Me puse a bailar con una muchacha, no con el ballet. Entonces, este, recuerdo que había muchos hawaianos, tahitianos, en el ejército. Eran marineros, eran soldados y tomaban fotos conmigo. Y uno a uno, un día dijo, usted debe ser la estrella cuando pasó la estrella. Ese día me dieron mis siete días. Así va. Entonces, este, había venido, había conocido a Miguelito Valdés, que trabajaba en Copacabana, muy elegante, en San Francisco. Y casi cerca, enfrente del otro. Entonces, este, Miguelito venía todos los días y digo, oye, me despedieron. Dice, qué bueno, porque queríamos ver si querías ir conmigo, este, por unas presentaciones por la playa, en Los Ángeles. Que tenía contrato. Este, entonces yo fui como solista. Primero era con un bailarín que había perdido su pareja, que trabajaba con Javier Cugat. Y este, ella se casó y él quedó sin pareja. Pero a mí no me gusta ser pareja. Entonces Miguelito dice, bueno, vienes sola. Pero yo no tenía rutina ni nada, así que tocaban y yo nomás improvisaba. Entre, yo no sé, tahitianos, afro cubanos. Yo hacía una liga de cosas. Y entonces, este, fue cuando el amigo de él me dijo que tenía algo en Yucatán, en Mérida, Yucatán. Ay, yo feliz porque salí de Estados Unidos para otro lugar. Cuando decidió aceptar la oferta para hacer gira por México, Yolanda Montes marcó su destino. Aquí alcanzó rápidamente el éxito y de aquí salió para recoger el fruto de su trabajo y su talento en los más diversos escenarios del mundo. En Mérida, no me daba cuenta que yo era la estrella. Yo terminaba el show. Entonces, es que, como yo había bailado arriba de un tambor, este, bajaba y subía eso. Me cortaron una, una, una lata esa grande o algo así. Lo, lo cortaron y lo pintaron y ese era mi, mi tambor. Era el único lugar grande donde llevaban estrellas de todas partes del mundo. Había orquestra cubana, había, este, unos españoles de flamenco, bailaban. Este, había, este, una cubana que cantaba. No me daba cuenta que yo era la estrella. Hasta años después, yo empecé ahí, pero yo cerraba el show. La verdad que no, no, este, ni siquiera me pasó por la mente. Me quedé ya en México, pero, todo fue tan rápido. Estaba haciendo películas de momento y estaba en el teatro y me daba coraje porque decía, ay no, estoy haciendo teatro, cabrera, y tengo que hacer películas. Yo no quería hacer películas. Y me decía, no, no, pues tiene que hacerlo. Y, este, era, era mucho trabajo y no, no dormía. Me puse bien delgado, este, en ese tiempo. Porque decía todo a la vez. Teatro, cabaret, cine. Y, este, no dormía. Estuve en el Teatro Polis de Estrella, creo que tres años. Y después fue, cuando me hablaron para ir a Tropicana, a Cuba, y tengo el récord de Cuba, todavía, en Tropicana, cabaret, más famoso latino del mundo. Y, este, en el menú actual, lo primero que pones es una página que baja, Tropicana presenta a Tongo Lele, eso es Náquincón. Tenía mi casa en México, pero, este, este, pero vivía en Cuba, una vez tres años, porque mis hijos estaban en La Habana Militar y en la escuela ahí, muy buena. Y, este, esa es la única vez que me quedé tres años, pero tenía mi casa siempre en México. Y, este, y después fuimos a Europa, y también llevé a todo el mundo. Este, he ido hasta Finlandia, de lo más lejos. Y, este, me encanta viajar, me encanta conocer. Y no me importa que me pagaban menos, era por, por el gusto de ir a distintos lugares. Así que dejaba el dinero por acá, que podía estar en cualquier parte de América Latina, pero era para conocer a Europa. Una vez instalada en México, trajo a su madre y a su padrastro de los Estados Unidos. Si bien la cantidad de actividades que llevaba a cabo ocupaban buena parte de su tiempo, extrañaba a su familia y quería compartir con ella el mundo que había descubierto. Yolanda Montes fue muy cauta a la hora de elegir marido, porque no estaba dispuesta a dejar los escenarios. Así es que, después de mucho pensarlo y analizarlo, se decidió por Joaquín, un hombre que tocaba el bongo como a ella le gustaba y que nunca tuvo la menor intención de alejarla del espectáculo. Lo conocí mucho antes que me casara con él. Le di trabajo en el teatro como bongocero. Se unía a los que yo tenía, muy bueno, yo tenía a Benny Morey, mi cantante más famoso que más del mundo, de cantante. Y Juan Bruno dirigía las orquestas, Terrassa, y tenía los mejores músicos de Tony. Algunos bongocero también de familia de la Negra también trabajaban conmigo. Me encantaba el teatro, era como una gran familia, todos los amigos que trabajaban, los, este, este, ¿cómo se llama? Fernández, Fernando Fernández, el índio Fernández, decía mi eterno enamorado, siempre me mandaba, ahí tengo fotos donde me dice poesía, le decía a mi marido, mira Joaquín, te cambian las seis mujeres por las tuyas y cosas así. Siempre fui muy amiga de la familia. Era muy buen compañero, es que yo no podía tener amigos. Este, enseguida querían casarse primero. Y yo sabía casarse y ahí iba a poder, no iba a poder bailar. Porque vi muchas amigas que creían que después de casar iban a seguir siendo artistas y no. Lo pude hacer solamente porque casé con el que trabajaba conmigo, que la conocí desde joven, y estar viajando por afuera tanto tiempo solo, pues uno es humano. Entonces quiero un compañero de algo fijo, ¿no? Porque yo brincaba de todo, nunca estaba en un solo lugar. Cuando estaba con su marido, ¿ya se entendían a la hora de estar en el show? ¿Él sabía cuándo cambiar de ritmos? ¿Él sabía cómo...? Este, yo decía nada más, sígueme. 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 Tiene que estar mirando porque yo no sé lo que voy a hacer. Entonces, los otros bongoceros que me pusieron después con el show de perfume, pusieron seis bongoceros, pero que no sabían ni seguir bailarino. Entonces, se ponían así, y yo estoy enfrente y marcando la cadera, pa, pa, y ellos, yo digo, oye, mira lo que estoy haciendo, si hago pa, 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 o pa, pa, sígueme, ¿no? No, yo tenía que hacer distintas cosas frente a cada uno para que no fuera aburrido para el público. Pero ellos seguían. Y yo digo, oye, pon mi bongocero dos, que sepan tocar un bongocero y un bongo para marcar, ¿no? Una conga. Eso sí me pone fatal porque yo tengo que bailar sintiéndolo, porque no tengo rutina. Si fuera un, dos, tres, no importa cómo tocaban, yo podía hacerlo, pero tengo que sentir algo para poder bailarlo. Es difícil explicarlo, pero yo estoy libre. Yo no nomás tengo marcas cuando quiero terminar un ritmo y poner otro. Por eso pude inventar muchas cosas nuevas. Y lo que me daba risa era que los cubanos hacían, entonces buscaban así, este, los pasos que yo hacía, y este, cómo eran los taiteanos y pusieron taiteanos. Entonces eso me divierte, ¿no? Entonces me da alegría bailar. Pero si yo tuviera que ir todos los días y bailar cuatro aquí, cuatro allá, y haz esto y haz otro, yo no bailo. No podía. Me quitaría toda la diversión. Tongo Lele era un personaje muy atractivo para la taquilla cinematográfica. Por ello, los productores procuraban incluir en sus películas escenas en las que apareciera bailando. Tiene 25 cintas en su haber y en muy pocas se incluye algún diálogo. De hecho, la única en la que participó como actriz fue en Han Matado a Tongo Lele. No puedo decir que me divertía mucho porque yo hacía teatro, cabrera y cine. Entonces estaba corriendo, uy, y cada vez que me decían, ay, no tienes una película o tienes otro nombre. Entonces, ay, ¿por qué? Porque yo tengo... Yo no quería hacerlo. Y me decían, tienes que hacerlo. Este... Yo nunca añoraba ser famosa. Yo no quería bailar. Entonces, cuando vino tantos compromisos y que tenía que hacer esto y tenía que hacer lo otro. Este... Arruinaba mi felicidad. No estaba así tan tranquila. Ay, tengo que hacer cine mañana y voy a trabajar en Cabret. Entonces me ponían un show en vez de dos para que yo pudiera terminar más temprano, dormir un poquito antes de ir al cine. Imagínate, haciendo cabaret, teatro y todo junto. Era muy difícil. Entonces... Y me decían, bueno, tiene que hacerlo. Y me obligaba muchas veces a hacerlo. Nada más iba a hacer un baile o dos bailes y... Después no veía la película. No sabía porque no podía. Este... Hasta después, este... Pude conseguir algunas. Y ahora estoy buscando para ver lo que yo hacía porque... No tengo muchas películas donde yo bailaba nada más. Trabajaba en vivo. Sí, me divierto. Pero las cámaras... Es muy frío, ¿no? Y cambia la postura, cambia eso. Y como si me... Me distraía. Era difícil para mí bailar libre en el cine. Y nunca tenía rutinas. Así que tenía que improvisar. Pero no había ambiente. Porque las cámaras son frías. Y el silencio. Entonces no había ánimo. Entonces de pronto me encontraba muy... Este... Aunque tenía los tambores y todo. No es igual que bailar en frente al público. Y las cámaras son muy frías. Cuentan las crónicas periodísticas que el hecho de que Tongo Lele enseñara el ombligo en sus bailes le valió la censura de la llamada Liga de la Decencia. Muy activa en aquel entonces. Sin embargo, nada impidió que continuara su éxito y continuaran también los llenos en los recintos en los que se presentaba. Ya ni hablar de las colas en los cines cuando aparecía su nombre en la marquesina. A partir de los años 50 surgieron grandes personajes en la escena artística de nuestro país. Poetas y artistas plásticos que alcanzaron una enorme notoriedad. Entre ellos mencionaremos dos nombres que resultan entrañables para Yolanda Montes. Se trata de Elías Nandino y Raúl Anguiano. Era como mi segundo padre. Y Elías eran muy amigos. Entonces iban juntos siempre a verme. Elías era mi doctor desde que vine a México. Y era, se convirtió en mi, como mi padre. Entonces este, cualquier cosa de mis hijos, él trajo a mis hijos al mundo. Él era mi doctor de toda la vida. Y Raúl Anguiano era amigo íntimo de él. Entonces eran los dos padres que iban conmigo a todas partes, me acompañaban a todos mis shows. Y este, perdía a todos. El arte siempre ha sido parte de su vida. Y esto se refleja también en su pasión por las artes plásticas. Era de mi familia, eran muy artísticos. Tanto me aprendí crochet, tejer y todo, pintaba, porque todos pintaban. Este, eran muy artísticos, hacían cosas muy lindas. Entonces era como algo natural para mí. Así crecí, desde chiquita, haciendo dibujos, haciendo cosas. Eran siempre muy ocupados. Menos cocinar, todo cocinaba, menos yo. Nunca me gustó la cocina. No aprendí con técnica. Iba a la casa de un amigo, Sacal, Pepe Sacal. Y era un artista. Nada más me dieron barro y empecé a trabajar. Ese empezó así, chiquito. Y fue creciendo. Y me decía Pepe, oye, tienes que parar en algún momento para poder cocinarlo, ¿no? Terminarlo. Y no me dejó terminar todo, porque quería ponerle muchos braceletes. Y se terminó, este, así muy, muy desnuda, sin muchas cosas. Entonces, este, pero así soy, me dedico a hacer una cosa y quiero terminarlo bien. Me divierto pintando, porque toda la vida pintaba en mi familia. Era muy artístico. Entonces, este, pues eso es un gusto. Nunca pude tomar clases. Nada más leía mucho. Y libros sobre pintura o algo. O con los amigos, este, preguntaba. Y este, pero no creo que pude tener mucha enseñanza. Raúl Angliano conocía su obra, la impulsaba en eso. Me gustaba mucho que yo pintara, que él la admiraba. Decía, ay, qué bien, Yolanda, que él así llegaba. Ay, qué bueno. Pero yo, yo aprendía mucho con ellos mirando como hacían pintura. Leía muchas revistas. No tenía tiempo para tomar clases, ¿no? Hubiera querido realmente aprender bien, bien, bien. Pero, este, ni siquiera tiene, este, mi pintura, este, óleo, que ponen al final, ¿no? Porque nunca aprendí a hacerlo. Tiene que poner una, una capa. De un partista. Con más de 80 años, Yolanda Montes recuerda anécdotas de su vida, personajes que la acompañaron, lugares a los que viajó y en los que tuvo presentaciones exitosas. Pero, sobre todo, nos cuenta lo que añora de aquellos años en los que era la reina del teatro y los centros nocturnos. Todos los amigos con quienes trabajé en el teatro llegan a ser como hermanos, realmente. Y eso dura toda la vida. Y tanto se han ido, porque yo era muy jovencita y casi todos eran mayores que yo. Entonces, muchos que he perdido, como Toña La Negra, que era tan gran amiga como, este, Fernández, Emilio, y bueno, todos los amigos. Entonces, eso es lo que más, más siento de yo, de perder esa camaradería entre los artistas. Llegan a ser como hermanos, ¿no? Como, como familia. Y eso es lo bonito del teatro. Que me gustaría que fuera más teatro hoy día. Yo estaría trabajando todo el tiempo en el teatro. Más que cine, porque el cine es muy frío, ¿no? Son las cámaras. Y no tienes el ánimo. No es igual. Entonces, para bailar enfrente del público, yo bailo libre. Entonces, invento, porque el público mismo te anima y te da ideas. Pero cuando estás en sola, así, con cámaras, ya es difícil. Entonces, como yo no soy bailarina de rutina, para mí siempre, cuando tenía que trabajar en cine, ya era una cosa así. No había, tú sabes, el ánimo del público. Están las cámaras, están en frío. Y no tenía ese ánimo para, para, para crear, porque el público me da ideas. Es su forma de ser, como está de momento, es lo que me anima. De ver su reacción a cierta cosa que haga. Entonces, ah, pues gustó eso, pues a lo mejor se queda, ¿no? Y entonces, es lo que extraño con la cámara. Si no es, es, no hay, no hay nadie que aplaude o que diga algo, que uno sabe que está bien. Así que para el cine era muy difícil. ¿Cómo define la danza en su vida? Es parte de mí, es como comer o dormir, es parte mía. Porque nada más oigo música y estoy bailando. Te digo que iba a la tienda y Joaquín me tenía que jalar, porque iba viendo las cosas, pero oyendo música iba bailando y no me daba cuenta, no me doy cuenta. Oigo música y empiezo a bailar. Cuando llegue usted al cielo en algún momento, ¿a quién le gustaría encontrarse? A todos mis amigos, toda mi familia. O hacer grupos familiares. No es, yo nunca pienso en la muerte. La muerte es una cosa que viene y es parte de la vida. Igual que estar viva y muere. No pienso en la muerte. No, este, llega un día y llega ya. Yo creo que nos están viendo todo el tiempo. Yo creo que en los espíritus. Yo creo que, y estoy segura de eso, yo tengo muchas pruebas de eso. Yo creo que estamos solos nunca. Entonces, este, las personas que mueren, mueren físicamente, pero no mueren, este, no, su espíritu no está muerto. Y están con uno. Así es que, la muerte, nada más, es un paso más a otra vida. Yolanda Montes forma parte de ese selecto grupo de personajes a los que el pueblo rinde culto porque hay algo en ellos que los hace diferentes. Ella hizo de la danza un ritual de comunicación con la gente y para describirla, retomo lo dicho por René Avilés. La leyenda no se forma con simplemente mover el cuerpo. Otras mujeres hermosas y talentosas como Tongo Lele lo hicieron y han sido olvidadas. Buscaban el erotismo, la excitación popular, mientras que Yolanda bailaba para complacer a espíritus más complejos. Gracias por acompañarnos en este programa en el que pudimos conocer a Yolanda Montes Tongo Lele, una mujer que con su talento escribió una página importante en la historia de la cultura popular de México.